Por fin el día de hoy amigos, Garen acaba de decir que tenemos un skin de Halloween totalmente gratis ¿Cómo? Sí amigos, el día de hoy vamos a ver la nueva skin de Halloween, vamos a ver qué tal es esa skin, si realmente vale la pena o no Y pues obviamente cómo se consigue, ¿no? Porque desde ya les digo, mis queridos amigos, que el día de hoy también tenemos una tienda de intercambio gratis de Halloween Donde podemos conseguir token de calaverita Y también tenemos pues otras cositas muy interesantes que la verdad pues están muy buenos, ¿eh? Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, primeramente amigos, me encuentro en el evento que acaba de llegar el día de hoy Tenemos el evento Parálisis Nocturna Donde básicamente por hacer 10 partidas Es decir, solamente por jugar 10 partidas, cosa que seguramente ya todos lo habrán hecho Pues ya como les había dicho anteriormente, tenemos aquí un editamiento de partida Que pues te puede tocar ya sea relojito, fogato, cualquier cosita Y también tenemos lo que sería pues 5 cajitas del MP40 Buffon ¿Qué sería este MP40 amigos? Que seguramente pues habrá mucha gente que ya le habrá salido permanente, ¿no? Sí De hecho pues es una MP40 muy bonita amigos, tiene muy buenos atributos Ya si no te gusta la MP40 pues obviamente aquí tienes la XM8 de Buffon Que igualmente pues no tiene nada de efecto pero el diseño está muy bonito Está bien A ver, obviamente tiene más 2 velocidades de disparo Seguramente a mucha gente le gustará ese atributo Así que pues para aquellos que no tenían skin de la XM8 pues está totalmente gratis Y lo mejor de todo que pues te puede salir permanente, ¿no? Joder, claro que sí Ya luego de eso amigos, ya luego de la cajita de arma Aquí también tenemos lo que sería el gorrito ¿Qué sería este gorrito amigos de color rojito que ya les había enseñado anteriormente? De hecho pues en Brasil lo habían dado primero gratis Pero aquí lo tenemos totalmente gratis y de hecho pues es un gorrito que ya mucha gente lo ha canjeado Y obviamente pues hacen un outfit bien facherito Cierto, ¿ah? Cierto Sí amigos, déjenme decirles que pues ya todo el mundo lo tiene Y pues obviamente ya le hizo su outfit bien perroncito, ¿no? O sea, lo han hecho bien pero bien bonito La verdad, las cosas como son Y luego de eso amigos, el día de ayer también Garen acaba de publicar lo que sería la nueva agenda semanal Donde tenemos el evento Día de Muertos Aquí como pueden ver amigos, el día viernes tenemos lo que sería la ruleta mágica con la grosa evolutiva Sí, esto ya les había enseñado hace muchísimo tiempo De hecho pues es una grosa que sí está muy bonito No, muy caro, muy caro, vamos Pero como pueden ver pues aquí nos dan pues también como que si gastas diamantes Puedes ganar lo que sería la sartén Y la cajita de muerte exclusiva de esta grosa evolutiva ¿Ah? Uy amigos, miren eso, la verdad que pues no viene nada mal, ¿eh? Solamente te pide gastar diamantes y nada más Ya luego de eso también tenemos el día sábado una ruleta espiritual Donde nos dan pues las alitas de Batman De hecho pues son unas alitas muy facheritas También tenemos una nueva skin amigos Que pues básicamente es una skin que creo que nunca había llegado la tan ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y por último tenemos una tablita que solamente es por recargar algunos diamantitos Sí, para la gente que no recarga diamantes pues esto no nos sirve de nada Lo podría matar Ya luego amigos tenemos lo que sería en el airdrop oficial de Garena que hizo el día de ayer Tenemos que a partir del 23 de octubre tenemos un nuevo evento de lo que sería la tienda de intercambio También tenemos el evento de lo que sería botín del recuento de los daños Donde básicamente pues por hacer daño, por hacer algunas misiones Te van a dar como que algunos token de calaverita ¿Ah? Sí, es decir por hacer pues algunas misiones te van a dar token de calaverita Aquí te pueden dar 5, te pueden dar 1, te pueden dar 2 o hasta 3 Bueno básicamente pues diariamente esto se va a ir actualizando Y pues obviamente la gente lo va a poder conseguir rapidito ¿no? No, 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 eso es una pérdida de tiempo Y a lugar de esto amigos con los token de calaverita se van al evento de intercambio del recuerdo Donde aquí tenemos amigos nada más y nada menos Y una nueva skin totalmente gratis ¡Wow! ¡No las creo! Esta sería la nueva skin amigos Es una skin de Halloween que de hecho pues es para mujer Sí, lamentablemente para los pibes pues como siempre ¿no? Garena nunca regala una skin de hombre así que pues ni modo ¡Maldito Bluetooth del diablo! Pero esta sería la skin amigos al parecer pues este sería como que el premio mayor Luego de ahí va a haber como que tique de diamante royal Va a haber pues algunos tique de oro Seguramente pues vayan a añadir lo que sería pues algunas cajitas de armas Pero básicamente pues déjenme decirles que el premio principal sería esta skin de mujer Que de hecho pues yo ya lo tengo y está muy bonito Nah, no te lo creo Esta sería la nueva skin de Halloween amigos que estarían dando gratis en la tienda de intercambio Como pueden ver pues tiene un estilo muy facherito También tiene como que el efecto de un humito morado De hecho pues no me van a negar amigos pero la skin está muy bonito ¿no? Miren eso luco A ver, a ver, sí, para los pibes Pues lamentablemente amigos creo que ya todos sabemos que Garena nunca regala skin de hombre Así que pues ni modo ¿no? La verdad pues igualmente la skin de mujer sí está muy bonito y pues yo sí se los recomiendo A ver, de todos modos déjenme comentarles amigos que si no llegaba la skin de mujer También hay una skin de hombre que de hecho pues este sí es con diamantes Sí, lamentablemente la skin de hombre sí va a valer diamantes Y esta sería la skin de hombre amigos es igualito como el de la mujer Solamente que pues es de hombre y tiene así su diseño exclusivo De hecho pues no tiene nada de efecto solamente tiene un efecto de corazoncito Y pues no está nada mal ¿no? Tiene su sombrerito, tiene su mascarita, también tiene como ahí pues su chalequito No pues igualmente está muy bonito pero pues no lo sé Díganme ustedes ¿cuál de los dos les gustó? Es complicado Pero ojito amigos porque déjenme decirles que justamente viendo las skins de Halloween También tenemos lo que sería una skin de calaverita que va a llegar en una torre de token ¿Cómo? Sí amigos, esta sería la nueva skin de calaverita De hecho pues es una skin bastante bonito, tiene bastantes colores También tiene pues una calaverita, bueno la cabeza es de calaverita ¿no? Pues sí güey, no mames También tiene pues algo muy interesante que sería pues que la calaverita tiene un diseño así bien facherito Y de hecho pues cuando eliminas un enemigo o matas una persona pues salen como que calaveritas fantasmas Donde pues por cada enemigo eliminado pues ahí te salen como que gritando ¿no? La verdad pues está muy interesante ¡Qué hermoso! Y luego de eso amigos en la región de Brasil se siguen adelantando De hecho pues el gorrito rojo que les había dicho que iba a llegar a la tan salió en Brasil mucho antes Aquí como pueden ver amigos tenemos lo que sería pues por jugar solamente 9 partidas Y a ti estarían dando lo que sería pues un ticket de oro, 5 token de globito, 500 dorito y 15 token de globito Mejor escúpeme en la cara güey si no me vas a dar nada Ya luego de eso tenemos lo que sería amigos una tablita de hoja Que de hecho pues es una tablita que nunca había llegado De hecho pues es una tablita que nunca había salido, es una tablita exclusiva Esta sería la tablita de hoja amigos, es una tablita que pues... Bueno, es una tablita nada más ¿no? A ver, sería pues una hoja de plátano De hecho pues no tiene nada de efecto, solamente tiene un diseño de una hojita Así que pues... Oye, no está nada mal la verdad ¿eh? Para hacer una hojita de plátano pues está muy curiosito la verdad Sí A ver, si me preguntan sobre este evento pues obviamente no sé cuándo vaya a llegar De hecho pues todavía no sale el calendario de Halloween Pero seguramente pues estará llegando en estas semanas Porque como ustedes saben pues... Lo de Brasil es lo mismo que la tan ¿no? De hecho pues siempre cuando llega un evento nuevo a Brasil pues siempre llega la tan Ah no mames, es cierto Ahora sobre el pantalón amigos, déjenme decirles que el día de mañana ya lo tenemos disponible De hecho pues a partir del día de mañana ya tenemos el evento de mi pijama me llama Ay no puedo hacer eso güey Es un pantaloncito que pues muchos de ustedes ya dijeron que sí vale la pena ¿no? De hecho pues se le puede hacer buenas combinaciones La verdad, las cosas como son A ver, a ver, obviamente pues si es que tienes buena ropa Es decir, si tienes muchísima ropa pues sí le puedes hacer un buen outfit ¿no? No lo sé amigos, díganme ustedes que les pareció el pantalón La verdad pues yo creo que sí vale la pena Y lo mejor de todo que pues obviamente va a ser gratis ¿no? Es un pantalón que como les dije En otras regiones pues costó muchísimos diamantes Mientras que a la tan solamente por hacer algunas misiones Ya lo estarán dando gratis para todos Así que pues es como un pantalón angelical Solamente que pues la versión barata ¿no? Jejeje